Vamos a preguntarle a nuestro compañero Pedro Martín, Pedro, ¿cuántas personas han pasado por esos pabellones? Buenas tardes, Hilario. Pues hasta el momento nos confirman que unas 38 personas han pasado por este pabellón Cajijal, aquí en Murcia, con las medidas de seguridad totalmente estrictas, poniéndonos, por supuesto, aquí a la entrada, gel hidroalcohólico, con una toma de temperatura, como está haciendo ahora Miguel. Muchísimas gracias, todo en orden. Y accediendo, por supuesto, ya a este pabellón Cajijal, donde hoy, desde las 10 de la mañana, han empezado a recibir a todas estas personas sin techo, a todo este colectivo, con la colaboración, estamos viendo aquí ahora, de algunos voluntarios, vamos a ver aquí, de Cáritas, que están abasteciendo a todos los asistentes a este pabellón de alimentos, también están colaborando en la limpieza de las instalaciones, y Pepe Morales, coordinador del SEMAS. La verdad es que aquí hay mucho trabajo, pero también estáis trabajando fuera, repartiendo gorras y agua para hidratarse. Sí, estamos repartiendo gorras para protegerse de la luz del sol, estamos del calor, repartiendo agua fresca para también mantener hidratado el cuerpo, folletos con las normas básicas a seguir, y luego ofreciendo el venir aquí a toda aquella persona que quiera venir al pabellón, a estar fresco, a pegarse una ducha fría, a comer, a descansar, etcétera. Muchísimas gracias, también por parte de todo el colectivo murciano, por esta labor que estáis haciendo, José Morales, y como estáis viendo también aquí, esta noche, para todas estas personas sin techo, esas 38 que de momento han recibido, podrán pernoctar aquí, para estar protegidos del sol en una jornada como hoy, infernal, superando esos 44 grados que hemos dicho. ¿Cómo lo han pasado también otras personas que han estado fuera a la intemperie aquí en Murcia? Bueno, pues les hemos preguntado, hemos salido a la calle también para preguntarles y que nos contasen cómo han llevado esta jornada de calor intenso. Yo veniendo para el trabajo, venía ahora por la plaza y notaba cómo me abrazaba, lo que es el calor literalmente en la cara. Que soy inglés y esto es increíble, imposible.